Bueno, pues si hay un aficiado que lo está viviendo al máximo, es Rafa Nadal. Y que nos pueda analizar qué ha pasado y qué va a pasar. Bueno, qué va a pasar yo creo que no se sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que el partido está más para nosotros que para ellos. Lo que pasa es que esto sí que ha sido una putadita de haber perdido este set ganando 6-3 en Taiwreck. Pero también no nos engañemos que íbamos perdiendo 5-4 y saque para ellos, ¿no? O sea que yo creo que lo positivo es que ellos han bajado muchísimo la velocidad de su saque. Están sacando mucho más flojo que al comienzo del partido. Y Tommy está restando muy fácil. Feli al final del set ha restado mucho mejor. Y yo creo que si Feli consigue restar un peli mejor del partido, no es para nosotros. Muchas gracias. La opinión del experto.